Hoy iniciamos con el detalle de las noticias y hablemos de la situación climática que viene para los próximos días, ya que las lluvias podrían disminuir y esto es por el ingreso de la canícula, principalmente en el oriente del país. En las últimas 24 horas se presentaron lluvias importantes en los departamentos de oriente del país y de regiones del sur al centro del país. Para este fin de semana esperamos que las lluvias continúen, especialmente en horas de la tarde y noche. No tenemos por el momento amenaza de tormenta tropical, sin embargo tenemos una zona de inestabilidad en el Pacífico que está favoreciendo a que las lluvias continúen, asimismo el paso de ondas del este. La canícula es una disminución en lluvias que se presenta en el mes de julio, del 10 al 20 de julio. Sin embargo, hemos venido informando que no hay condiciones que favorezcan a que esta canícula sea prolongada y esta se va a presentar, pero va a ser interrumpida por periodos lluviosos por lo menos a cada tres o cinco días. De acuerdo a los estudios que nosotros hemos realizado, la canícula afecta más en los departamentos de oriente del país y lo que es el litoral pacífico.